Das más, quizás te imaginas la fuerza que está en tu interior Das más, no esperes que broten solo bajo presión Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón Das más, ya de dueño con las maldiciones Das más, pon el sello de tus emociones Arranca dependencias, impotencias, astinencias Y nojos, y nojos, y nojos, das más Y nojos, y nojos, y nojos, das más Hola, qué bueno que no faltaste a la cita Como cada tarde de miércoles estamos por acá esperándote Para juntos conocer historias de jóvenes cubanos Que inspiran e inviten a dar más Para nuestro programa es esencial estar bien cerca de los jóvenes Conocer sus historias, sus proyectos, sus sueños, sus modos de comunicarse Hoy Das más de visita en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, INCA Un colectivo juvenil altamente calificado Líder en las ciencias agrícolas y la formación postgraduada Con reconocimientos nacionales e internacionales Te invito a que te quedes con nosotros Recuerda, esto es Das más Hacemos y disfrutamos Cuba Dejamos los tanques, todavía te pongo los tanques chinos por ahí adelante Mira, te voy a sacar estos tres, los demás los dejamos aquí ahora Perfecto ¿Te parece bien así? De todas maneras ya hay más Bueno, y en este momento me acompaña Ariadna Morales Quien es graduada de la Universidad Agraria de La Habana en agronomía Cuéntame un poco, ¿por qué la agronomía como carrera? Bueno, agronomía porque primero que nada Vengo de un municipio eminentemente agrícola Me gusta la naturaleza ¿Qué cuál es? Guines Guines, me dijiste que era Guines Me gusta la naturaleza y sobre todo la investigación Siempre te apasionó la investigación Sí ¿Y cómo llegas al centro? Bueno, en el centro me incorporo a través del otorgamiento de plazas O sea, recién graduada comienzas a trabajar acá Comienzo a trabajar acá Por tus promedios me dijiste, me imagino que hayas sido muy buena estudiante Bueno, sí ¿Y en qué te desarrollas ahora mismo aquí en el centro? Trabajo el mejoramiento genético al cultivo de frijol Trabajo con el máster en ciencias en Cislam Piedra Que es mi asesor desde que llegué a este instituto Y que me habías dicho también que es tu tutor de maestría Morón Un exquisito plato cubano Con frijoles y arroz ¿Con los dos? Sí, familia vecina La receta lleva a ambos Y aquí ya se cocina El Me estuviste hablando de que tienen varios rangos Que a partir de tres años empiezan a subir de categoría ¿En cuál tú estás ahora? Sí, en estos momentos yo soy reserva científica Reserva científica Del instituto En estos tres años que llevo ya de Trabajando aquí en el instituto Ha sido un proceso de adiestramiento Un proceso que en ese tiempo he realizado técnicas de cruzamiento En los diferentes cultivos Métodos especializados en métodos de mejora genética Ariadna, sé que para la institución es muy importante la formación de ustedes Y la participación en diferentes eventos Cuéntame un poco de eso, sé que has participado en muchos de ellos Así es Para nosotros, los jóvenes científicos que estamos en formación Es de gran importancia participar en eventos de base Como es el fórum A nivel de departamento, a nivel de institución Como son los eventos del BTJ De las brigadas técnicas Claro Como es el evento del CENSA Que es el taller de jóvenes científicos que se realiza en el Centro Nacional de Sanidad Vegetal En los que has podido participar y llevar tus investigaciones Estos eventos nos posibilitan Divulgar nuestros resultados Establecer contactos con otros investigadores, con otros jóvenes Claro, y tributan después Y ahora, en estos momentos, el principal evento, que es el del instituto, el congreso, está pronto a celebrarse en noviembre Y que esto, por supuesto, después tributa a tu maestría Y a tu superación personal Por supuesto, exacto Pues yo te agradezco, Ariadna, por haber compartido de tus experiencias y de tu historia de vida con nosotros Y ahora paso a Miguel, que seguro nos trae otras historias que siempre serán del agrado y seguro de tu interés El TRIPS de las flores del frijol es una plaga que está causando pérdidas importantes en este cultivo El Sistema de Sanidad Vegetal de Cuba, perteneciente al Ministerio de la Agricultura Ha establecido medidas preventivas y de control para enfrentar su presencia y reducir los daños a la agricultura cubana Se recomienda a los productores del país Realizar el monitoreo sistemático para la detección oportuna de la plaga Lograr que el área de siembra esté libre de plantas hospedantes por más de 30 días Sembrar a partir del 1 de septiembre en bloques Teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes y los cultivos colindantes Establecer en todas las áreas barreras vivas de maíz y sorgo Realizar siempre las aplicaciones en horas de la tarde y noche Ante la presencia de la plaga, acude al fitosanitario de tu base productiva Al TRIPS, dale duro Si te estás preguntando a qué se dedican los jóvenes cubanos Cuáles son sus motivaciones y proyectos fundamentales Entonces te invitamos a que veas Das Más Aquí encontrarás historias contadas por sus legítimos protagonistas Te esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde por la señal del canal educativo Recuerda que siempre Das Más Y aquí pudieras encontrar tu historia Hola, soy Miguel Moret, periodista de culturales Y estoy muy contento de esta invitación para conocer historias sobre jóvenes, sus vivencias Ahora, yo los invito a que me acompañen en esta, mi primera historia en Das Más Aquí traigo los refrescos Y lo ponemos aquí en el medio Entonces, lo que organizamos es esto, comentenme un poquitico Cómo llegaron ustedes acá en la condición de aspirantes e investigadoras Y cómo fusionan todo esto con el trabajo diario que realizan acá Bueno, luego de que nos graduamos en la universidad Entramos aquí al instituto como reserva científica Luego de 3 años, hacemos el cambio de categoría que lleva una serie de requisitos Y logramos obtener la categoría de aspirantes e investigadores Sé que esa categoría, ustedes tienen que renovarla cada 3 años ¿Cómo funciona esa preparación para seguir las investigaciones? Los trabajos que van publicando en revistas ¿Cómo funciona esto? Bueno, al obtener la categoría de aspirantes e investigadores para cambiar a la categoría de investigadores agregados Que es la que continúa Tenemos que cumplir una serie de requisitos Dentro de estos requisitos está que tenemos que tener 3 evaluaciones satisfactorias Es decir, todos los años evaluamos nuestro trabajo Y esa evaluación tiene que ser satisfactoria Otro de los requisitos es vencer un grupo de conocimientos Que lo adquirimos a través de cursos de superación Que nos pueden ofertar la misma institución O cursos que podemos tomar en otra institución O en el extranjero también Lo otro es tener publicaciones Es decir, divulgar nuestro trabajo ¿Cuántas categorías en total ustedes pueden aspirar y van a ir subiendo? ¿Y cuál es la última categoría de estas? Bueno, ya nosotros logramos, como lo habíamos comentado, la de aspirante e investigador Luego, ahora vamos a proceder a investigador agregado Después investigador auxiliar Y la última es investigador titular Que ya esa es la máxima categoría que puede tener un investigador Tienen aquí un colectivo con el que me he dado cuenta Que se comunican muy bien, se ayudan, están muy compenetrados Coménteme cómo funciona el tema de las generaciones Sí, aquí en el instituto, como te pudiste dar cuenta Se vive una armonía muy... Es todo muy familiar Las personas de ya de más edad y que tienen más categoría Los doctores en ciencia Y demás, ayudan mucho a nosotros los jóvenes Nos ayudan mucho Nos ayudan mucho y nos comentan sobre su trabajo Nos incitan a superarnos cada día Y aquí uno se siente bien Se siente bien y nos ayudan a superarnos, como le dije, cada día Cada día y cada uno de nosotros le tiene mucho amor, como ella estaba diciendo Al trabajo que realizamos Muchachas, de verdad que quiero felicitarlas Además de por la fecha especial del aniversario de la juventud Por la dedicación y el esfuerzo que ustedes le ponen a su trabajo Además del empeño Y por ser jóvenes que de verdad son un ejemplo a seguir ¿Vamos a seguir entonces montando todo para la fiesta? Sí, llamado Pertimor Y esto es Quito Mac, otro de los bioestimulantes que se desarrolla en el instituto Que es de principio activo, es de caparazón de langosta Y realizado aquí mismo también en el centro Sí, por jóvenes Qué bien, muchas gracias Y te presento las maestrías, los doctorados Esto es lo que hace el instituto por la superación de sus jóvenes Bueno, aprovechando esta noticia Yo te doy la buena noticia a ti Y hoy me acompaña la joven Johanna Gasmuri Johanna, cuéntanos un poco cuál es tu especialidad Y cuál es tu tarea aquí en el centro Bien, yo soy graduada de gestión sociocultural para el desarrollo Pertenezco al departamento de gestión de proyectos Cumpliendo la plaza de especialista en relaciones internacionales Relaciones internacionales ¿Y cómo te preparas para este trabajo, Johanna? Bueno, mediante el dominio de otros idiomas Ah, claro Un sentido de pertenencia con la cultura agraria El campo de las relaciones internacionales Que va más allá de la divulgación, la socialización Los contratos, convenios, proyectos con otras empresas, instituciones Que avalen a los beneficios del INCA El Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas Genera y transfiere conocimientos actualizados Tecnologías integrales y nuevos productos en biotecnología Ciencia vegetal y sistemas sostenibles ¿Cuáles son las oportunidades de trabajo, especialidades que ofrece el centro? Bien, aquí tenemos ingenieros agrónomos Ingenieros industriales, bioquímica, microbiología, ciencias sociales Informáticas, matemáticas, contabilidad Una rama un poco amplia Sí, mucho trabajo Para muchas oportunidades de empleo Y en específico, ¿cuáles son los requisitos que deben tener los jóvenes Que optan por estas especialidades, por este trabajo? Una cultura agraria Claro Que los identifiquen Deben ser graduados de técnico medio Graduados de técnico medio o alguna licenciatura En estas mismas especialidades En estas universidades que hablabas, especialidades que hablabas ahorita ¿Alguna evaluación en específica que deben tener? Un promedio de 4 puntos en su índice académico ¿Cómo contribuye el centro a la formación y a la superación de los jóvenes que trabajan aquí? Bueno, aquí te traía Tenemos maestrías, doctorado Tenemos dos programas de maestría en nutrición de las plantas Y biofertilizante, mejoramiento genético de las plantas Y un programa de doctorado en producción agrícola sostenible Que ayuda a la preparación de los jóvenes en el campo, en la ciencia Además de posgrado, me imagino que también el intercambio constante De especialistas aquí del centro que ya tienen más experiencia en las ramas Los productos líderes del INCA son Asofert, biofertilizante fijador de nitrógeno Pectimorph, bioestimulante promotor de enraizamiento Ecomic, biofertilizante que produce mayor absorción de nutrientes Quito Max, bioestimulante activador del rendimiento El INCA convoca a su congreso internacional bianual En el cual los jóvenes pueden participar, presentar sus trabajos Tenemos la presentación de convenios Y los jóvenes activos en esas tareas Qué bien Y un poco para informar a los jóvenes que nos están viendo ¿Cuáles son las vías para acceder a este centro? Digo, correo electrónico, algún teléfono Correo del instituto es dirección arroba inca.edu.cu Nuestra página web www.arroba.inca.edu.cu Muy bien, de todas maneras, toda esta información la estaremos transmitiendo en pantalla Para que los jóvenes puedan acceder con más facilidad Te doy las gracias, Giovanna A ustedes también, muchachas, por brindarnos el espacio Y tú sigue con nosotros, que esto es Dasmas Y aquí, Giovanna, también pudieras encontrar tu historia Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos Y si es con frijoles colorados, se llama con gris ¡A cocinar! Yo soy Susy Saimara Pereira García Soy graduada en microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana Hace poco defendí la maestría correspondiente a la mención ecología microbiana De la misma carrera de microbiología Yo soy Marta de la Caridad Rocha Rodríguez Soy graduada como bióloga de la Facultad de Biología También recientemente estuve en la maestría de ecología microbiana Y trabajo fundamentalmente con los fungicidas y con los hongos micorrisógenos arbusculares Para ver la compatibilidad en que se establece entre determinados fungicidas con estos hongos Debido a que son ampliamente utilizados en la agricultura Productos de sus múltiples beneficios como la absorción del agua, entre otros La mayoría de las plantas presentan una asociación simbiótica, o sea una relación beneficiosa entre el hongo y las plantas Y por tanto estos hongos se utilizan como biofertilizantes porque aportan numerosos beneficios a las plantas Estoy muy feliz de poder estar trabajando en este tema que es de gran interés para el país Debido al poco conocimiento que se ha registrado en la literatura referente al mismo Das más desde el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, INCA Aquí se generan y transfieren tecnologías y nuevos productos En biotecnología, ciencia vegetal y sistemas sostenibles Para elevar la producción agroalimentaria Esta organización es líder en las ciencias agrícolas y en la formación posgraduada Con importante reconocimiento nacional e internacional Satisfaciendo las demandas de los clientes y brindando productos y servicios de calidad Con un potencial humano altamente calificado Comprometido con el desarrollo científico y agrario del país Vamos a aprovechar el espacio y la alegría para hacer algunas preguntas que yo sobre todo tengo ahí en mi cabeza Hay mitos alrededor de los científicos y los investigadores Y uno es que por lo general son carreras muy difíciles Y que además se requiere de actitudes específicas ¿Esto es verdad? Bueno, a ver, sí es difícil La ser investigadora es difícil Pero no requiere de cualidades así tan específicas como tú decías Simplemente es ponerle el empeño, la dedicación, el amor por lo que hace nosotros El amor por las ciencias naturales, por la biología de las plantas Solo eso Claro que sí Todo es el amor y el empeño Sí, apoyo lo que planteaba Lili Es cierto que es difícil el tiempo de carrera que estuvimos Demanda de mucho tiempo de trabajo Tiempo y mucho esfuerzo Pero sobre todo eso, poniendo el empeño y ganas de realizar lo que uno soñó Así se logran las cosas Claro que sí, se puede ser un científico y un buen investigador Claro que sí Por lo que yo he visto en el trabajo que ustedes desarrollan Tanto en el laboratorio como en el campo No pueden estar ni distraídas Ni tienen que tener la atención al cien por ciento ¿Eso funciona así de verdad todo el tiempo? ¿Ustedes son distraídas? No Para nada, para nada Realmente hay momentos de concentración Que es cuando hacemos los experimentos Cuando los procesamos Debido a que tenemos que tratar con la mayor seriedad posible Porque además eso tributa un resultado importante Pero sí tenemos otros momentos en que se necesita distracción Momentos en que se necesita para relajarnos Para después poder incorporarnos al trabajo De oír música, de quizás bailar, intercambio de cualquier tema Y un poco también salir Bailar Salir de la atención del trabajo De la concentración de la atención Que es algo importante Y sí podemos ser despistadas Y coger boniatos incluso de vez en cuando Pero a todas nos gusta el baile Claro que sí Y la fiesta y reunirnos con amigos Y qué me dicen Aprovechando y viendo que ustedes ahora Nuestras invitadas son mujeres todas ¿Qué creen del mito que dicen que las mujeres O que no es una carrera la ciencia agraria para las mujeres? ¿Qué creen del papel de la mujer? Yo creo que la mujer tiene un papel bien importante en esa área Porque también somos inteligentes, capaces Claro que sí Logramos proyectarnos también en alguna actividad Ya sea que montemos experimentos Que hagamos cosas que aparentemente para los hombres son imposibles Pero nosotras somos totalmente capaces de lograr grandes resultados Claro que sí Es que la mujer tiene un sentido extra ahí Que le ponemos a todo Históricamente siempre hemos sido mejores que los hombres Yo estoy de acuerdo No sé si Miguel has estado de acuerdo con ti Pero yo estoy La mujer siempre le pone su delicadeza y su chispa al trabajo Exacto Yo pensaba encontrar más hombres acá Pero ya veo que ustedes son las que reinan y dirigen estos lugares Aquí están las mujeres en el poder Incluso en los eventos que se realizan entre los jóvenes La mayoría son mujeres Son mujeres Mujeres empoderadas Que hay en este instituto Sí, pero luchamos por igualdad de género No, está bien, está bien Y creen, ahora ya hablando más generalmente ¿Qué aptitudes debe tener un joven o una persona Que se dedica a estas carreras en las que ustedes se manifiestan? Debe ser perseverante Hablábamos de la perseverancia ahorita, sí Creo que grandes resultados requieren de grandes sacrificios también Y sobre todo saber de que al final Si te empeñas, si le tomas dedicación Vas a tener grandes resultados De esas actitudes que ustedes desarrollan dentro del trabajo de investigación ¿Cuáles les sirven para la vida cotidiana, para la vida diaria de ustedes? ¿Qué llevan a la casa? ¿Qué llevan a la vida? ¿Qué hayan aprendido? La planificación, los objetivos de vida, los proyectos A la hora de elaborar, de preparar un plan, una salida cotidiana a la organización Son metódicos, o sea, llevan a la vida personal el metodismo, ¿no? Las experiencias El análisis, la capacidad de análisis Eso es, hablábamos de que ustedes son muy observadoras para casi todas las labores Que tienen que hacer Eso también lo llevan para la casa con los esposos, los novios La familia Observadora, la organización, sobre todo Creo que no es tanto como llevarlo, sino que se muestra de manera natural Es algo que ya nos sale de manera natural Observar, analizar cada situación, no solo del trabajo, sino también en el ámbito personal Claro que sí Y bueno, vamos a quitarle seriedad esto y seguimos en lo que estábamos Disculpe que no nos vayamos Vamos a seguir nosotros aquí, que esto todavía no me dio cuenta Arroz Es aquí la sección que exhibe materiales que pueden ser interesantes para los jóvenes Por sus contenidos, forma y realización En el A Tu Aire de hoy, no te cuento, te dejo para que lo disfrutes No te cuento, te cuento ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este último momento, porque no hemos hablado de las brigadas técnicas juveniles, ni tampoco de los foros de investigación y ciencia que hacen aquí en el centro. Cuéntame un poco cómo funcionan, qué papel tienen los jóvenes. Bueno, todos los años se realizan en el centro los foros de ciencia y técnica, que se hacen a nivel de institución, donde los jóvenes tienen la oportunidad de presentar sus trabajos y de lo que hacen a diario. Y es una oportunidad más para dar a conocer sus líneas de investigación. Y de igual manera, las brigadas técnicas juveniles se realizan un evento que tiene que ver con esto, donde los jóvenes son los principales protagonistas en estos eventos. Como debe ser. ¿Y qué retos y oportunidades creen que tienen los jóvenes en esta empresa? Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos los jóvenes es darle solución a todos los problemas, fundamentalmente en la agricultura, que se han estado desarrollando durante todos estos años. No solamente aquí en Cuba, sino a nivel internacional también, pero bueno, enfocados sobre todo en la agricultura cubana, para darle soluciones y un seguimiento a... Que tan importante es en estos momentos, sobre todo. Nos hemos dado cuenta que ustedes están realizadas haciendo lo que hacen acá, que trabajan en lo que les gusta. Así mismo. ¿Qué recomendación le pueden dar a otros jóvenes que quieran también trabajar en este ramo? Bueno, a aquellos jóvenes que les guste la ciencia, sobre todo darles mucho ánimo, es cierto que es un camino difícil, pero no imposible. Así que si le ponen empeño, ánimo y mucha constancia, pueden lograr lo que ellos quieren, el sueño que tienen en su vida. Y que de seguro trae muchas satisfacciones. Sobre todo. Claro que sí. Bueno, y con esta felicidad, muchachos, vengan para acá, vengan para acá. Vamos a terminar, porque nuestro programa siempre está de fiesta. Pero hoy tenemos una festividad especial y es hoy. Muy especial. El aniversario de la UJC. Y aquí todos somos jóvenes, así que el brindis va por todos hoy. Arriba. Vamos, cojan su vasito. ¿Y por qué brindamos, muchachos? Por la vida. Por la vida. Por los jóvenes. Por los jóvenes, sobre todo. Por las oportunidades. Por la investigación, los jóvenes científicos. Así mismo. Porque podamos continuar nuestros sueños también. Por desarrollarse en lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Y por el trabajo en equipo, que ustedes lo hacen y muy bien. Gracias. 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 Por hoy, ya se nos acabó el tiempo. Pero te espero la próxima semana, a esta misma hora, para seguir hablando de esos temas que tanto interesan a nosotros los jóvenes, mediante vivencias que también pudieran ser las tuyas. Recuerda, si tienes alguna historia de vida interesante que quieras compartir con nosotros, muy sencillo, escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico que aparece en pantalla o a nuestra página oficial en Facebook. Nosotros, como siempre, esperamos respuestas de todos los rincones del país. Recuerda, esto es Das Más. Y aquí también pudieras encontrar tu historia. Te espero. No me falles, ¿eh? Chao. Das Más. Das Más. Das Más. Das Más.